Formamos parte de la generación de Abre, en nombre de todos los que recibimos sus enseñanzas, los que recibimos su cariño, los que recibimos su abrazo. Maestro, como te decía hoy, maestro, lo que vamos a destaurar. Abre, nos enseñó a luchar por lo que queríamos. Y ahí va a estar el éxito de nosotros, en luchar por ser cada día mejores. Porque se nos fue nuestro padre, nuestro defensor, nuestro amigo, pero no queda su legado, no queda su obra. Y siempre dije, ve que era un ídolo, y hasta que no logre, ser como él no voy a parar. Entonces, es un camino muy largo que se ha cambiado. Donde quiera que te hagas, gracias por lo que me enseñó, y por lo que me enseñó a Sandy, a Israel, a Owen, a Rasiel, a todos, a todos mis malditos. En nombre de ellos, gracias.